Estamos con el notero oficial de la Filarmonica, un personaje lindo de conocer. ¿Cómo te viste en el rol del notero? ¿Te veo bien? Me veo bien porque somos una gran familia y se hacen más o menos los detalles de cada uno y saben que todo va en broma. Se lo tomas bien. ¿Te vas a cantar un temita cuando vaya a la radio? En la radio el miércoles me gustaría que cante un tema. Pero hay que ver el horario, por su trabajo. Se rumoreaba que eras un goleador en tu infancia. ¿Es verdad ese mito? Es verdad, es un mito cierto que en mi época de jugador era bueno. ¿Qué pasó después? Era medio bajo para ordenar y después de empezar el problema del tobillo y ya me dediqué a lo que puedo que es el arco. El mito también decía que las mujeres también han absorbido la adolescencia. Es que no puede ver las mujeres. El pocho a la besi. Impresionante. Bueno, el mensaje, como le preguntabas, el mensaje para la filharmonica. No, que este grupo sigue así como estamos, que somos una real familia de verdad y que nada, que si fueron, que vuelvan porque son parte de la filharmonica. Te la tengo que preguntar porque, bueno, fue una jugada clave de la final. La venías rompiendo porque te veníamos siguiendo. La venías rompiendo. ¿Qué pasó en el famoso pelotazo del pelado Monsalvo? Yo creo que en realidad es una pelota muy fácil viéndola de afuera, pero en el partido estábamos a mil y creo que viendo la filmación me tapa uno de ellos adelante y me paso el arco y la meto yo, en la realidad. No sé si entraba, la meto yo. ¿Vas a jugar unos minutitos en el próximo televisivo de la filharmonica, unos minutitos de nueve para verte o el tobillo no te lo permite? No, creo que sí, este campeonato voy a jugar un ratito. Hay que hablar con el técnico igual, pero... Y la última también te la tengo que preguntar. Muchos los destacaban, en las clonicas se los destacaba Cadona, hay un muy buen equipo, pero ¿por qué siempre Durruti figura por los vendedores? ¿Para qué para vos? Para mí es figura Durruti porque tiene buen juego de pie. Tiene buen juego de pie. Tiene todas las titulares que no te dan cuenta. Y sale de... En realidad sale porque le da el diezmo. Antes de entrar le paga la cerveza, entonces después sale siempre el mejor jugador de la cancha. Un mensaje para la grondona que nos falló, macana. Un gran amigo y nada, me gustaría que esté acá, pero dice que iba a venir y tiene palabra. Tendrá que venir a la radio, si no después. Hay que yo hablar.